¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé si tuve una convulsión o qué. Fuimos a la guardia, pero había mucha gente y tuvimos que volver, así que no sé. Bueno, están cayendo unos pequeños granillos. Nada, se largó recién fuerte y está tirando pedrolos el de arriba. ¡Uh, uh! Ahí fue uno. ¡Pum! Unos pedrolitos. Llueve de vuelta. ¡Pum! A ver si vemos alguno ahí rebotar en el techo. No, bueno, no importa. ¡Wow! Ese estuvo grande, eh. Pedrolito. ¡Uh! Y nada, me entró un poco de agua en la casa. A ver, nos entraba en la casita. Nati está abajo mirando a las aves que tiene. Se cayó recién, pobre. Yo voy a tirar un poquito de eso para allá. Y... Esperar a que termine de llover la concha de la lluvia. No puede llover como la gente, ¿no? Nada, no llueve, no llueve. ¡Pum! Pedrolos. Bueno, se calmaron los pedrolos, pero... La lluvia no se calmó una mierda. ¡Ah! Pero bueno, caen algunos nomás. ¡Uh! Malditos Pedrolos. Hay algunos, miren. Ahí están los Pedrolos. Con el zoom de la cámara... Eso no, eso es una hoja, boludo. ¡Qué cosa, eh! Pero bueno, yo voy a secar ahora un poquito la casita. Y nada, ya está. Como vi, no se fue. Y nada. El gato se moja, no importa. Entró bastante agua. Bastante agua. Entró agua por ahí. Antes era peor. Porque el que hizo el techo se negaba a hacer un agujero de ese lado porque... Entonces se llovía más adentro que afuera. Estoy conforme con la cantidad de agua que cayó adentro. Porque realmente llovió mucho, mucho llovió. ¿Qué pasa, Darien? ¿Te cagaste hasta las patas? ¿Eh? ¡Uh! Acá está Nati. Yo sé que no es gracioso, pero se nos cayó la Nati. Y... Un poquito... Pobre, una lástima. Un poquito no, me golpeó la cabeza. Sí, se golpeó la cabeza, pobre. Así que estamos acá viendo qué pasa. Si no pasó nada, calculo que esto estará en el vlog. Si no... No. Pobre Nati. Por salvar a sus pajaritos. ¡Suerte que seas tan buena, Reina! Acá alguno de los pedrolos, que nos cayeron de arriba. Pedrolitos. Estaba en una aftalina. Miren. Miren, miren donde se puso el gatito. El otro día Dani está ahí. Y ahora este se puso acá. ¡Qué lindo! Pero... Es para esto. Para que se acuesten. ¿Cómo está Nati? Pisando papa. Porque vamos a hacer ñoquis con la Lela. No. No, no. Vamos a hacer ñoquis con la Lela. Con Natalia. Ñoquis. A mí no me filmes nunca porque me veo... Te filmo. Me da esquina. Mirá Lela, te estoy filmando. ¿Me quieres ver la cara de estupida? Está buscando recetas en su libro milenario. En ese libro, por ejemplo, hay estofado de iguanodón. Le voy a robar la receta. ¡Me están robando! ¡Me están robando! ¿Por qué le están poniendo la harina? ¡Son unos guachos! Por cada 100 de papa, 35 de harina. 35 gramos de harina. Bueno, acá. Dos huevos, la harina, sal, pimienta. Si tiene nuez moscada, lo tenemos. Y queso. Se la agrega el queso también. Sí, sí, el queso. Secretazo. Un chingo de queso en la masa. Y ahora amasar. Si ven que necesita harina, le agrega. Un poquito de harina. Ahora sí. Queremos una masa que no se pegue en las manos. A ver Lela, ¿está bien la masa? Yo creo que sí. Para mí sí. Ahora cuando hierve probamos dos y armamos todo. Listo. Vamos a dejarla descansar igual un poquito. No se trata de amasarla mucho, Luz. Si ya está todo bien mezclado, ya está. Ahí está el lleno. Si no sé, yo estoy haciendo la salsa. A ver si me sale pasarlo por acá. Más chiquito. Sí, más chiquito. Mucho más chiquito. Más chiquito. Ya me carga la pedo dos veces. A ver ahora. Si son socotrocos, no son ricos. Ahí está. Ñoqui. Ahí está bien. Ñoqui. Sí, sí, así está perfecto. Si no, soy un cocinero experto. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Así hay que ponerlo. Si lo pones así, sale feo. Pero si lo pones así, le das con el dedo y te hace el ñoqui. ¡A ñoqui! Y bueno, así, repetir 6 millones de veces. Para hacer la salsa de roquefort, tenemos que poner manteca. Le robo otra receta. No permito ni autorizo. ¿Quién más roquefort? Leche. ¿Qué más? Cera. Y el fuego. Bueno, pegamos el perifín y quedó así. Así queda el tofu. Lo estamos poniendo en el agua. Lo ponemos así, ahora le tiramos más salsita arriba. Con el cucharón, ¿no? Y ponemos otra tanda y se la tiramos acá arriba y... No sé si te dejas subir por los... Youtube. Están muy ricos. Están ricos. Vamos a comer un popurrí de cosas hechas con sobras. Unas torrijas de arroz y una tortillita de papa. Y acá la pasta de tomate que me hizo la Lela. Qué rico. Esto está hecho con las papas del otro día. Bueno, chicos. No sé. No sé qué grabé. No sé qué no grabé. Tengo esto hace un montón. Creo que a principio de febrero. O sea, ya estamos a 6 de marzo. Así que lo voy a abrir para sacarme esto de encima de una vez. Los moldecitos son como gotitas y como arco iris. O videos. Porque no sé. Qué onda. No encuentro fallas en su lógica. Y está también este que es como para hacer... Para hacer algo. Supongo que es como hacer una etiqueta de escribir algo ahí. Y estos son como para hacer otras formas. Creo que estos son como unos limones. Esto no sé qué forma es. A chequear. A chequear con la revista. Acá tenemos estos moldes. Chocolates con diseño de alta cama. Aprende a pintar con aerógrafo. Mensajitos de chocolate. Si es para hacer así. Para escribir sobre. Igual la letra esta bastante chota. ¿Por qué lo dice tan bruja? Cómo evitar errores comunes. Y placer para todos los sentidos. Supongo que esto debe ser tipo un maridaje. Con el chocolate y otras cosas. Bueno, así que es esto. No sé cuándo estará la otra porque nos recolgamos con Luciano, la verdad. Como estuvimos en vacaciones. No hicimos mucho. Y yo ya voy a cerrar el vlog acá. Pero tengo un par de cosas para decir. Porque no sé si vieron más adelante. O sea, de este video que he tenido un accidente. Yo venía pisteando como un campeón. Y bueno. Y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Y que ha pasado cosas con Poina. Bueno, yo les voy a hacer la cronología. Volvimos de San Bernardo. El domingo. Bueno. El lunes cuando yo estaba cerrando el vlog. Acá filmé todo. Qué se yo. Qué esto que el otro. Poina estaba afuera. Terminé. Estaba editando. Qué se yo. Qué esto que el otro. Y me llaman mis suegros. Porque Poina estaba abajo. Y parece que tuvo una convulsión. Un cagazo bárbaro. Yo lo vi. Pero después, o sea, cuando ya había pasado. Se había quedado medio así. Raro. Como que no se podía levantar. Pero igual no temblaba. Y después se levantó como si nada. Bueno. Íbamos a ir a la guardia. Veterinaria. Pero fuimos. Había un montón de perros. El perro se ponía más nervioso. El último de los amigos veterinarios. Que estuvo hablando. Entonces le dijeron. Mira, mejor. Volvete. Que esté tranquilo. Y mañana de última. Llevalo a su veterinaria. Bueno. Es lo que hicimos. No le pasó nada. Lo llevamos a la veterinaria. De él. Cuestión que. Lo llevamos. Un quilombo bárbaro. Para sacarle sangre. Pero bueno. Pudimos sacarle sangre. Porque supuestamente. Podían ser dos cosas. Dos enfermedades raras. Que se las voy a poner acá abajo. El análisis para esas enfermedades. Y. General. Entonces. El resultado. Ninguna de esas dos enfermedades dio positivo. Pero sí. Se descubrió que tenía. La glucemia baja. O sea. Estaba todo bien. En los análisis de sangre. Pero le dio eso. Y que eso puede ser causante de. Una convulsión. De convulsiones. Es raro que pase eso. Tenemos que hacerle otro examen. Bueno. Pensábamos que con el suero. De esa extracción. Iba a alcanzar. Pero no alcanzó. Entonces tuvimos que ir. A sacarle otra vez sangre. Pero esta vez mejor. Porque ya teníamos la experiencia. Y entonces fue más fácil. Y bueno. Le sacó sangre. Y nada. Estoy esperando los resultados. Que. Dependen como salgan. Si salen mal. Digamos. Tenemos que hacer una ecografía. Porque tenemos que ver el tema del páncreas. Pero bueno. Paso a paso. Debo confesar que todo esto. Me puso muy nerviosa. Estoy nerviosa. De vez en cuando pienso cosas. Que me angustian. También quiero pensar en positivo. No quiero dejarme llevar por mis pensamientos. Así. De pensar que. Seguro algo va a pasar. Quiero pensar que. Que no. Que todo va a estar bien. Que tengo que confiar. Tengo que tener más ese pensamiento. De confiar. De que las cosas no van a salir mal. Pero bueno. O sea. Me voy de vacaciones. Vuelvo y ya tengo un problema. Por un lado eso. Boina. No sabemos. Igual él. No volvió a tener una convulsión. Solamente fue esa. Esa vez. Después no tuvo más. Voy a tomar mate. Pero igual. Obviamente súper controlado. Por las dudas. La veterinaria me dio. Creo que es clonacepan. Como líquido. Para ponerle en. El recto. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Cuando tiene una convulsión. Para que le pare. Pero. Hasta ahora nunca tuvo. Está súper bien. Está acá. Miren. Está ahí buena. Pero sí. Yo ahora estoy muy. Pendiente. A ver dónde está. Y toda la bola. Para que. No le pase nada. Cuestión que. El sábado. Hubo una tormenta. Yo todavía no liberé. A los pajaritos. Me dio miedo. Esta semana. Porque hizo mucho calor. Así que estoy. Postergándolo un poco. Capaz que esta semana. O la otra. Ya lo haga. Bueno. Cuestión que. Empezó la tormenta. El sábado. Este no. El otro. Y empezó a ver viento. Que se yo. Y empezaron a caer. Piedras. Que bueno. En este vlog. Creo que. Lo mostré. Cuando son esas situaciones. Nunca pienso. En frío. Siempre es como. Impulso. Entonces. Que hice. Fui corriendo. A la jaula. A taparla. Porque tenía miedo. Que otra vez. Mis pensamientos. De que una de esas. Piedras. Le pegue en la cabeza. A la balomita. Y la mate. Pero por qué este pensamiento. Porque también yo. Pienso. Todo este esfuerzo. Para que venga una tormenta de mierda. Y me cague. Todo lo que hice. No. Menos. Esto se fue corriendo. Pero bueno. Había barro. Y me resbalé. Y me hice mierda. Me caí así para atrás. Creo que vieron. Mi remera como quedó. Que todavía no le pude terminar de sacar el barro. Y me golpeé la cabeza. Sobre el barro. No sobre el piso. Por suerte. Pero. Me asusté la verdad. Debo decir que me asusté. O sea. No perdí el conocimiento. Esto. Pero. Yo sentí como. Un golpeo. O sea. Cuando me caí. Y estaba en el piso. Dije. Uy. Me golpeé feo. Como que yo sentí el movimiento de la cabeza. Que hizo. Tipo al átigo. Y bueno. Ese día estaba. Obviamente. Muy nerviosa. Porque tenía miedo. De una contusión. Se hace la víctima. Ay chicos. Este es muy bueno. Millones de veces me he golpeado la cabeza. Así. Nunca me la he golpeado de esta forma. De caerme en el piso. Así. Si me he golpeado. Chocándome cosas. Porque eso me pasa siempre. Porque soy muy. Muy así de golpearme las cosas. De chocármelas. O sea. Todo el tiempo me choco cosas. Tengo todas las piernas. Llenas de moretones. De no sé. Por ejemplo. Hoy me bañé. Y me empezó a rober. Una raspadura. De no sé qué. O sea. Tengo una raspadura. Que no sé cómo mierda apareció en mi pierna. Pero bueno. Tuve una consulta. Online. Con una médica. Y bueno. Igual me dijo que era una contusión leve. Pero que bueno. Que si sentía algún síntoma. Dentro de 48 horas. Vaya la guardia. Pero bueno. Todo bien. Lo que sí. No saben cómo me dolía. Acá. Se me dolía mucho el cuello. Pero no. Acá atrás. Sino. Esta parte acá. Y la espalda. Y los abdominales. Por suerte. Ahora estoy. Coya. Bien. Sobreviví. A la. A la caída esa. Y bueno. Ya. Hoy empiezo. Ya se terminaron las vacaciones. Así que ya empiezo a trabajar hoy. Tengo muchas cosas para hacer esta semana. Así que no sé. Qué va a ser el vlog de la semana que viene. No sé cómo voy a editar este. Si lo voy a poder llegar a subir esta semana o no. Pero bueno. Quiero tomarme esta semana tranquila. Porque. Debo decir que. Durante todo el verano estuve subiendo videos. Así que. Por ahí me merezco. Una semana sin tener que subir nada. Además que. Todos estos días. El calor. Era como. Qué voy a hacer. Qué voy a hacer de divertido. No tengo ganas de hacer nada. Sí. Hacía un calor impresionante. Hablé un montón. Sí. Voy a odiar tener que editar todo esto. De. Toda mi charla. Mi monólogo. Sí. Igual. No hay una mierda en este vlog. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? O sea. Tipo. Unos ñoquis que hice. A principio de la semana. Y lo de la caída. Y nada más. Estas semanas. No. No anduve bien. Muy nerviosa. Por Boeing y todo eso. Y por. Lo que me pasó a mí. Que yo dije. No tengo ganas de grabar nada. La verdad. Eso es todo chicos. No sé. Yo creo que ya voy a cerrar. Acá este vlog. Así ya lo puedo empezar a editar. Por lo menos. En esta mañana que tengo. Y bueno. Y veré si lo puedo subir. Si no puedo. Chicos. Por favor. Tenganme paciencia. Porque. Me tengo que volver a poner. En la dinámica. De trabajar. Editar. Y hacer todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Espero. Que les haya gustado esto. Aunque no sé. Bueno. Sorry. Es lo que hay. Acuérdense. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Activen la campanita. Si les avisa cuando suba un nuevo video. Comenten. Compartan si quieren. Y vean mis otros videos. Así que bueno. Hasta la próxima. Chau chau. Bye. Ay. Y voy nada. Durmiendo. Que lo amo. Te amo. Ya. Un saludo. Gracias.